hola amigos de evolution fitness ahora vamos a explicar por qué hacer cardio verdad en qué en qué momento hacerlos por para qué hacerlos el objetivo de cada persona en este caso pues el cardiovascular antiguamente para los físicos culturistas estaba prohibido porque estaba peleado con la ganancia de masa muscular hoy en día los actuales competidores profesionales a nivel amateur mister olimpia o principiantes ya el cardio es algo necesario y obligatorio para no decirlo de otra forma sobre todo por sanidad circulatoria irrigación sanguínea y que también tengamos una oxigenación adecuada para cuando nosotros hacemos nuestros entrenamientos la recuperación también sea la más adecuada para eso nos sirve el cardiovascular independientemente que sabemos que también se usa para metabolizar la grasa cuando mantenemos un ritmo prolongado del mismo ejercicio cardiovascular que estemos haciendo en este caso nos toca enseñar un poquito lo que es la bicicleta pero también lo mismo se aplica en las elípticas o cuando estamos trotando en la banda la caminadora o la banda sin fin de acuerdo al ritmo que vamos a mantener para lograr quemar esa grasa normalmente antes de hacer la rutina de pesas hacemos 10 15 minutos más o menos de ejercicio cardiovascular o calentamiento aquí ajustamos el asiento de la de la bicicleta de acuerdo que nuestra de nuestro pedaleo sea cómodo que no esté muy largo tampoco yo esté demasiado cerca o demasiado largo para expresar mucho las rodillas porque normalmente el programa que yo uso es el rango si entre nivel 7 un poquito más si pueden para un principiante pues 34 es el rango de con nivel de esfuerzo y este es el programa random vamos a mantener un 70 o más arriba de 70 rpm que más o menos es el porcentaje para aprovechar el programa adecuadamente en este caso aunque si ustedes quieren quemar grasa aún más el ejercicio cardiovascular siempre es recomendable en ayunas en las mañanas simplemente tomándose sus quemadores de grasa un té verde o un café negro por supuesto y sin azúcar para posteriormente hacer su entrenamiento o hacer un previo desayuno y entrenar con pesas normalmente nosotros recomendamos a las personas quieren bajar de peso un calentamiento de 10 15 minutos 20 máximos posteriormente su rutina de 45 minutos de pesas a una hora y después lo último en cardio vascular es 45 minutos una hora o un poquito más para aquellos que quieren hacer un poquito más de esfuerzo o tienen el tiempo adecuado para hacerlo ok esos son los pequeños tips que les видите que no puede hacer un 360 y también lo melopic estoplando con el lien derecho dos componentes ayunas nochar y dieatori de pesas a una enfermedad